Hola Ortera, en este vídeo vamos a ver un compostador de mi vecina, me envió un mensaje hace unos días diciendo que el compostaje no se había hecho bien. Entonces vamos a ver qué es lo que ha pasado y he pensado que era una buena idea para hacer un vídeo para el canal. Entonces lo que voy a utilizar, estos son herramientas, ya lo he explicado en otros vídeos, el escarificador que lo tengo adaptado para remover el compostaje, el mango corto del escarificador. Alguien me ha pedido en los comentarios ayer que explicara el backstage de hacer los vídeos. Bueno, tenía pensado hacer uno explicando que llevamos dos años de canal y lo que he aprendido, porque hay gente como Huerto sin Blanca, Entomopatía con Jairo, hay canales muy buenos que yo creo que echar una mano está bien. Yo siempre la segunda cámara yo grabo con los iPhones y son iPhones muy antiguos y la segunda cámara pues la hago con este móvil y voy a utilizar este móvil. Entonces, en cuanto a herramientas, por último el termómetro, lo he comentado, el termómetro, voy a hacer este vídeo de una tirada, salga lo que salga, o sea que espero que no sea muy largo. Entonces, bueno, ¿cómo hacen el compostaje aquí? Para empezar el compostador está bien, es el que nos suministra el ayuntamiento donde vivo y tiene esta característica de que él tiene la tapa delante. Lo malo de este modelo es que no se pueden abrir las partes inferiores del mismo modo, que se pudiera abrir en todas direcciones sería ideal, porque aquí el suelo está más elevado que aquí y se podría abrir mejor. Entonces, lo que haremos es abrir toda la tapa. Vamos a hacer, antes de empezar con cómo gestiona el compostador aquí y ver si está bien, vamos a hacer un repaso de cómo funciona el compostaje. El compostaje, y esto lo explico muy rápido porque está explicado en otros vídeos del canal, se divide en dos fases. La primera, la de fermentación, sube de temperatura, por eso vamos a poner el termómetro, vamos a grabar ya con esto. Cuando sube de temperatura el trabajo de transformación lo realizan hongos y bacterias, y estos hongos y bacterias, al realizar esta transformación, lo que hacen es que suba muy rápido de temperatura. Entonces, vamos a ver, empezamos a grabar ya. Ahora esto marca, esto marca, vale, 20, que va, estamos a 16, 16, 18. Bueno, pues ponemos el termómetro. ¿Por qué lo ponemos por arriba? Mira cómo sube, sube muy rápido. Ya está, está llegando a 30. ¿Por qué, por qué sube de temperatura en la parte de arriba? Porque en la parte de arriba del compostador es donde está la materia orgánica de la cocina que hemos tirado hace menos tiempo. En cambio, en la parte de abajo estará la que lleva más tiempo, la más antigua, vale, vamos a verlo así un poco. Esto es parte, y siempre va a suceder, que esto pasaba en el vídeo que me envió mi vecina, bueno, está a 30 grados. Podría estar a más, ¿eh? No pasa nada. Dejamos de momento el móvil aquí, a ver si no lo perdemos. Entonces, es muy importante, es lo más importante en el compostaje, es entender esto. Esta parte siempre está en fase de fermentación y esta siempre está en fase de maduración. Por eso nunca vamos a mezclar lo que está abajo con lo que está arriba. Si hacemos esto, lo que nos va a suceder es que vamos a mezclar lo que está poco transformado con lo que está en maduración, que no necesita hongos y bacterias del mismo tipo y que, en cambio, tiene muchos bichos, ahora lo vamos a ver, que ayudan a que esta transformación de la materia orgánica se acabe de producir y se estabilice. Cuanto más suba de temperatura, más rápido va a fijar los nutrientes y menos espacio vamos a necesitar de compostaje. Esto hasta aquí, vamos a explicar ahora cómo hacen el compostaje. En principio, veo aquí todos los restos de la cocina, no veo restos de carne, pero sí que hay una cáscara de huevo, no veo restos de pescado. En principio, podéis tirar de todo. ¿Se pueden tirar huesos? Sí. ¿Se pueden tirar tripas de pescado? Sí. ¿Se pueden tirar cosas que huelen mal? Sí. Lo que puede ser más difícil de compostar es restos de pan, restos de comida, sobre todo pasta, patata hervida. Siempre hago la misma broma, pero es que es así. Si tienes material de este para compostar, el problema no es si lo puedes compostar o no, el problema es que compras de más o que tiras demasiado o que necesitas gallinas. Entonces, lo que hacen aquí es que cogen esta parte de la cocina y lo mezclan con esto. ¿Qué es? Vamos a ver qué es. Son restos de... Oye, qué fácil hacer vídeos así, ¿eh? Sin tener que montar el segundo trípode ni pensar dónde está la cámara. Estos son hojas de roble que han ido cayendo. Veis que estamos en una zona de... bueno, estamos en el bosque. Y muy cercano a la casa. Esto es importante, no pongáis el compostador muy lejos de la casa. Lo mejor es que esté cerca. Si lo hacéis bien, no huele mal ni atrae moscas. Entonces, y de hecho ya lo veis aquí, está muy bien porque la parte de arriba del compostador está llena de hojas secas. Sí que se ve algo, aquí hay una naranja. Si vosotros veis algo, cuando os vais, ves aquí solo removiendo un poco, ya hay una cáscara de plátano. Si tú, cuando te vas del compostador, ves algo de materia orgánica que has tirado, lo van a encontrar las moscas. En este otro vídeo ya te explico cómo evitar que haya moscas y que consiste básicamente en que esté siempre cubierto de materia leñosa. Que no tienes hojas de roble, es que el material da lo mismo. Pues puedes utilizar serrín, puedes utilizar paja, puedes utilizar cualquier poda triturada, césped secado... Cualquier material que tenga tendencia a secarse va a compensar los restos de la cocina. Visto esto, vamos a ver si ha quedado en 30 grados. ¿Está bien 30 grados? Sí, está bien. Si no sube demasiado, tampoco te preocupes. La manera de hacer que suba es utilizar una materia leñosa que sea ligera, las hojas lo son, y que esté mezclado a partes iguales y que no le falte la humedad. ¿Cuál es la manera de saber que no le falta humedad al compostador? Es tenerlo tapado. Días atrás ha estado lloviendo, esto está bien, bueno, después lo pondremos bien. Días atrás ha estado lloviendo, si tú dejas la tapa cerrada, cuando la levantas deberías ver gotas de vapor aquí. Esto es porque la temperatura que alcanza la fase de fermentación en la parte superior evapora agua. Entonces, aunque el compostador esté a pleno sol, encontrarás que hay gotas de humedad aquí. Y siempre va a haber gotas de humedad si la aportación de restos de la cocina es constante. ¿Por qué? Porque el 70% de restos de la cocina son agua. Entonces, vamos a dejar esto por aquí, que no hagamos un lío. Como que la puertecita no se puede abrir bien, lo que vamos a hacer va a ser abrir desde arriba. Y así veremos todas las fases. Perfecto. Entonces, una consulta muy... A ver un momentito, vamos a ponerlo bien. Vale, una consulta típica de cuando se abre un compostador, de gente que empieza. El compost no se ha hecho. Tú miras aquí y ves esto y dices, va, esto no se ha hecho. Y aquí ves restos de cáscaras de huevo. Bueno, esto es normal, es normal. Las cáscaras de huevo no se van a transformar. Por eso yo lo que hago siempre es intentar romperlas. Vemos que aquí, en el perímetro, pues se ve algo de bicho. Bueno, ha estado abierto mucho rato y han ido marchando. Pero lo que vamos a mirar ahora es si la humedad está bien. Si el compostador está siempre destapado, no la retiene igual de bien. Y esta es la diferencia entre hacer compost. Vamos a ver, que no nos abramos la cabeza ahora. Y, vale, lo vemos así de lado. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar el compost de la parte de abajo. Para esto utilizo el escarificador. Este ya lo he explicado otras veces. Utilizo este modelo precisamente porque puedo cambiar el mango. Y con solo uno, pues puedo hacer las dos cosas. Y esto está bien. Entonces, vamos a mirar un poco cómo va saliendo esto. Vale, lo primero que tendríais que notar, yo ya lo noto desde aquí, es que esto huele a tierra de bosque. ¿Vale? Si huele mal, si tiene olor de putrefacción, es que no se ha hecho bien. Y será por un exceso de restos de la cocina y un exceso de humedad. Que lo compensa lo leñoso que vamos tirando. Mira, por ejemplo, aquí se ve... Esto es una larva de mosca soldado. A ver si se ve bien. A ver si enfoca así. Esto es una larva que está en fase de transformación. Esto ya ha hecho el capullo. Normalmente cuando hay mucha larva de mosca soldado es que habéis tirado poca materia leñosa. Y este compost se ve bien. Por lo tanto, la alarma que había aquí con este compostador era sencillamente que no se había... Que el perímetro no se había transformado y tenía este aspecto que no... Se nota también, bueno, en el tipo de mancha que te dejan en la mano. A veces sí. Lo que pasa es que aquí la tierra es arcillosa y es inevitable. Pero es difícil que quede... Esto ya es arcilla. Entonces, si el proceso no se ha producido bien, el compost no se pega. ¿Vale? No se pega a la mano. Bueno, aquí hay una piedra, siempre hay cosas. Y bueno, en resumen, este compost está bien y el compostador funciona muy bien. ¿Qué partes tengo que cosechar y qué no? Pues siempre cogeré la parte de abajo de todo. Si cojo de aquí el medio, lo que me voy a encontrar es que... Me voy a encontrar con que aquí no es tan maduro como abajo. Te dejo esta lista de reproducción de vídeos donde te explico las diferencias entre el compost maduro y el compost fresco. Y ya está. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!